Te invitamos a conocer la tecnología más avanzada en la industria de maquinaria para la madera. Inteko es una empresa española de dilatada experiencia que ofrece soluciones integrales en ingeniería, fabricación, reparación y mantenimiento de maquinaria para la industria de la madera. Desde sus inicios ha colaborado con diferentes empresas como Comeba y Maquinaria Jimeno en la fabricación y adecuación de maquinaria. Empresas con más de medio siglo de experiencia en el sector. Gracias al retrofit de maquinaria ofrecido por Inteko, podemos renovar cualquier máquina y darle una segunda vida. Actualizamos y adecuamos el control numérico, software y cableado, además de todas las partes mecánicas obsoletas, ofreciendo al mismo tiempo una adecuación estética integral. De esta forma, aportamos a nuestros clientes una máquina totalmente liberada, eliminando la dependencia de la marca original o la obsolescencia programada. Con el retrofit, reducimos el impacto medioambiental, contribuyendo al desarrollo de un mundo más sostenible y ecológico. Gracias a nuestra avanzada tecnología y a nuestro equipo multidisciplinar de ingenieros y programadores, somos capaces de ofrecer una solución completa al cliente, desde el diseño de una máquina, programación de PLCs, creación de software específico, hasta su fabricación. Como empresa especializada, ofrecemos servicios de asistencia técnica y reparación de maquinaria para la madera, además de un servicio de mantenimiento preventivo para la durabilidad de las máquinas. Además, ofrecemos a nuestros clientes la venta de repuestos de primeras marcas. La experiencia y nuestra continua innovación hace que Inteko sea actualmente una empresa líder en el sector a nivel internacional. Inteko. 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 Inteko.